¡Soy John Kennedy y salgo de nuevo al inicio de otra película! Transformers, el lado oscuro de la luna. Creado por Ricky Murray. Oye, ¿qué haces? Ah, pues solo mostraba mi ardiente culo a los chicos para que se masturben. Al terminar la película. ¿Dónde está mi exnovia? Nada. Al día siguiente. ¿Después? ¿Después? Bla, 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 bla. Ay, ¿por qué no me habla? Creo que estoy en Flaveda contigo, aunque tampoco entiendo de sentimientos. Optimus has herido mis sentimientos. Unos días más tarde. Centennial, eres el líder, así que acepta esto. Yo era el líder en nuestro planeta. Por lo tanto, tú ahora eres el líder aquí. Y no puedo aceptar esto. Oh, vale. Bueno, de acuerdo. Entonces esta escena no aporta nada nuevo. No. Película 1 Sam, vete al edificio. Película 2 Sam, vete con Optimus. Película 3 Sam, vete a... Tras la escena de guerra. Lo único que quería era que todos fuerais mis putitas. Lo único que quería era salvar mi planeta. Lo único que quería era irme a la cama. Lo único que quería era un cachorrito. ¿Alguien sabe si al final he muerto? ¡Malditos Decepticons!